Contentos de recibir a Santiago Maggiotti, el Viceministro de Vivienda y Hábitat de la Nación. Realmente para nosotros es muy importante solucionar los temas puntuales de los vecinos. Y la vivienda es uno de los valores más importantes que tiene una familia, lograr el techo propio, la vivienda. Y con los créditos que da el Gobierno Nacional, que es una tasa muy baja, esas tasas que siguen los salarios, no siguen la inflación, es una política muy importante del Gobierno Nacional, del Presidente Alberto Fernández, que tiene una vocación muy clara de resolver los grandes problemas que tenemos los argentinos. El empleo, la vivienda propia, la producción y el crecimiento que nos va a permitir de alguna manera que todos los argentinos tengan la posibilidad de desarrollarse en este país. Acompañando a Julio, venimos de Pilar. Ya se entregaron más de 30.000 créditos de construcción. Es uno del pedido que le hizo el Presidente al Ministro cuando asumió a Jorge Ferraresi. El Estado se pone en el frente y no es el sistema financiero el que define la tasa de interés, sino que es el Estado en un crédito que tiene tasa cero pero que se ajusta por salario y es un crédito que le da previsibilidad a las familias de la Argentina que toman el mismo, que saben que no le va a cambiar su calidad de vida durante todo el periodo que dure el crédito. El acceso a créditos blandos, digamos, para todos los trabajadores es una oportunidad porque hay un montón de trabajadores que no tenemos acceso al crédito porque son tasas impagables así que bueno, que haya créditos que los trabajadores podamos pagar está bárbaro. Raro porque no lo pensaste nunca. ¿Quién te va a dar un crédito hoy en día a tasa cero? Sí. Nadie. Era imposible. La verdad, impecable.